La jubilatoria va a dar que hablar, Rolo, esta semana porque está definido después de muchas vueltas. Hace del 4 de julio que se está dando vueltas con esto en el Senado. Finalmente se trata en el resucitado. Por ahora te diría que no veto total. Por ahora veto parcial. Porque ¿sabés en qué etapa estamos? En la etapa de que oficialismo y oposición están tratando de acercarse. De acercarse y ver a todo el acuerdo que pueden llegar. Igual aclaremos los jubilados. Después vos da los detalles, pero vamos al contexto político. No es que va a haber un gran aumento. En el mejor de los casos estábamos hablando de una compensación del 8% más algunos beneficios adicionales. Ahora Clarita tiene el detalle, pero no es que es un gran aumento. No. Como para que mi ley diga que quienes proponen esta ley de reforma de la fórmula jubilatoria son degenerados fiscales. Les digo, no es que no sueñen que van a convertirse en tenedores de una gran fortuna. A ver, es como vos decís, esta historia no cambia nada en el sentido que no marca la diferencia. Cuando uno sabe contundentemente lo que está cobrando un jubilado de la mínima, por ejemplo, en el mes de agosto y lo que puede significar de mejora si esta ley, si este proyecto de ley avanza, es poco. Quizá al que más beneficie sea aquel que está más cerca del tope de jubilación, pero más allá de que ese también tiene todo el derecho. El gran problema que tenemos en la Argentina es que el 70% de los jubilados y pensionados no llega a cubrir las necesidades básicas. Y eso es donde hay que ir, eso es lo que hay que resolver. Tengo entendido que están buscando que esté la canasta mínima, por lo menos, de un jubilado. Artículo 2, artículo 2 del proyecto de ley, no. El dictamen de minoría es el del oficialismo y el oficialismo eliminó tres artículos, el 2, el 4 y el 10. El 2 habla de la canasta básica, de acercar o de garantizar el haber mínimo y tomando como referencia la canasta básica. El 4 tiene que ver con pagar la deuda a las provincias con regímenes previsionales propios. ¿Cuántas son? Son 13, ¿no? Son 13. Nosotros tenemos un sistema nacional representado por ANSES y 13 provincias, como dice Melina, que tienen un régimen previsional propio. Y el artículo 10 habla del pago de sentencias a jubilados y pensionados, que esto está eliminado porque en principio el gobierno ya lo va a ejecutar, lo anunció que va a pagarle a los jubilados y pensionados de sentencia firme. ¿Qué es lo que se discute en el Congreso, en el Senado, el día jueves? Parte de lo que se votó en diputados. ¿Qué significa? ¿Que el jueves podemos llegar a tener ley? No, porque si hay algún tipo de modificación tiene que volver a diputados. ¿Cuál es el acuerdo hasta ahora con esto cierro? Y por eso te decía que viene veto parcial, porque ¿qué es lo que acepta? Siempre estuvieron de acuerdo, oficialismo y oposición, que los aumentos en las jubilaciones debían ser por inflación mensual. Acá no hay problema, pero ahora el gobierno decidió decir que sí, que va a aceptar pagar este 8,1% que fue la diferencia que se dio en el mes de enero cuando se pagó una composición, un reconocimiento del 12,5%, pero la inflación en ese mes había sido del 20,6%. Los únicos dos puntos, por lo menos, en los que están de acuerdo, oposición y oficialismo. También hay que decir que hay que ver esto cómo se mueve en la película de la recaudación y de las cuentas fiscales. Porque ahora se está discutiendo y se está intentando acordar, pero si la recaudación sigue bajando y la situación fiscal se sigue complicando, hay que ver cómo cuánto van a vetar después. ¿Qué les queremos decir? Que por más que en diputados y en senadores esté la fuerza para que se vote, y hay algún grado de acuerdo, y por más que el gobierno quiera hacer vetos parciales, ¿cuánto de todo esto lo van a poder pagar efectivamente? Porque mientras se discute en diputados, el deterioro de las cuentas públicas continúa. Entonces hay que ver en qué va a terminar todo esto. Pero vamos a lo serio, porque ahora sí empezamos con las consultas. Clarita responde, hace clientelismo, hace todo, Clarita, resuelve el problema. Tratamos de resolver, la gente necesita que le ayudemos y que le resolvamos, por lo menos con una consulta. Clarita conducción, señores, claro, frente a tanta mentira. Por ejemplo, Clarita, ¿hubiera hecho algo como lo de Alberto en Olivo? No, no, Clarita no. Ella es cuidadosa, tiene los admiradores, pero los manda... A mí me gusta, nadie hace esto en televisión de personalizado, porque te mandan, nosotros no exponemos, pero te mandan DNI, nombre, y vos vas y buscas el caso. Es como clientelismo, se llama clientelismo. No, 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 la verdad se llama responsabilidad por parte del programa, por parte mía, una a preservar los datos de la persona, pero otra cosa también es, si yo sé que no voy a dar una respuesta precisa y que quizás si trato de darla la voy a dar mal, prefiero tomarme uno o dos días y averiguar con los datos, ir al organismo que corresponde y decirle, a ver, ¿cómo está este tema? A ver, respuestas que va a dar Clara, tengo 44 años, siempre trabajé en negro, nunca he hecho aportes, ahí bueno, le falta la... Faltan aportes y le faltan... ¿Qué tendría que hacer? Bueno, acá está complicado, porque en realidad no hay posibilidades de ninguna de las tres moratorias que hay vigente, porque eso tienen determinados requisitos, edades, momentos. En este caso, lo único que le queda por hacer es seguir trabajando de acá para adelante, intentar que esos aportes no sean más en negro y si no pensar o hacerse a la idea en el día de mañana de que va a recibir, al no tener una historia laboral concreta y fiaciente, recibir algún tipo de ayuda asistencial, como puede ser claro. Porque la PUAN puede pedirla, aquel que no llega a los 30 años, como aquel que no tiene nada de aporte. Es una asignación universal para la tercera edad. Exacto, es una asignación universal para tercera edad. Es lo mismo que lo de los niños, nada más que llevado a la gente grande. Sí, sí, es así. Vamos a otra consulta. Tengo 59 años, 20 años de aporte, no trabajo actualmente, ¿cómo puedo hacer para mi jubilación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en este caso puede estar ahí medio al límite, no sé si es un hombre o una mujer. Si es una mujer, ya le digo que sí, que lo que puede hacer es entrar en lo que se llama unidades de cancelación de aportes previsionales, que quizá no guste tanto el título que yo le pongo, pero para mí es un plan de facilidades para preparar una historia laboral a futuro. ¿Se puede combinar comprar aportes y moratoria? Sí, hay varias combinaciones. Mira, una mujer, por ejemplo, si tiene 60 años puede combinar la moratoria que se puede solicitar aportes hasta el 93, combinarla si no le alcanza con eso, con la moratoria que se pueden pedir aportes hasta diciembre del 2008 y además puede también combinarla con el reconocimiento de aportes por cuidado de hijos. Y en eso, ¿necesitas un abogado o te alcanza con el mostrador de lo que te diga la gente en ANSES? ¿Te alcanza? Para tomar la decisión, ¿te asesoran con la suficiente sutileza de las opciones o te despachan rápido? No, no, en realidad, a ver, hay gente como todo organismo previsional que sabe más y otra que sabe menos. Lo más importante, no se necesita gestor porque las moratorias están perfectamente bien aceitadas en el organismo previsional, salvo la última, la que tiene que ver con la unidad de aportes previsionales, todo lo demás está aceitado. Lo que sí consejo, siempre digo lo mismo a todo aquel que va a recurrir al organismo para un tipo de trámite así, debe llevar claro en su cabeza, si tiene años de aportes, cuáles son los periodos. Porque ahí sí puede haber el faltante, que ANSES en su historia laboral no tenga de manera completa todo lo que la persona sabe que tiene. Entonces, lo más importante y el único dato para mí fundamental es estar seguro. Yo trabajé de tal año a tal año, está el lugar. Existe el lugar, no existe, eso es fundamental. Otra consulta, a ver, quisiera saber si mi suegra está bien cobrando su jubilación y pensión. Jubilación 142.000, pensión 150.000. Claro, pero hay que ver cómo se calcula esto, ¿no? A mí la verdad que esta consulta no me cierra. ¿Por qué razón? No me cierran los valores, no puede estar cobrando esto. Porque hoy la jubilación mínima está en 225.454 pesos. Y la pensión mínima está al mismo valor siempre y cuando las dos sean contributivas. Y si es una pensión asistencial, no puede estar cobrándola porque hay incompatibilidad. ¿Puede tener un descuento por préstamo o alguna cosa? Eso. Lo que va a tener... Mira, vos podés ocuparte de... Mira, te adelantaste a lo que yo iba a decir. ¿Qué tanto escuchaste, querida? Son años. Acá lo que debe estar pasando es que hay quizá algún descuento de créditos que se otorgó, que se pidió en su momento créditos personales o puede haber descuento de cuotas de moratoria, de algún plan de facilidades de 60 meses. Todo esto lo verifican y lo ven en el recibo. Sí, sí, pero hay que saber descifrar el recibo. Es como saber descifrar una boleta de luz, ¿viste? No entiende nada. Hay que tener un... Hay que ir... Si hay algún crédito bancario, hay que ir al banco donde se solicitó el crédito o donde se cobran los saberes de jubilación y de pensión. Entonces hay códigos de descuento, ¿no? Código de... Código de descuento no es un préstamo bancario, sino que son esas cosas... Claro. De descuento, de descuento. En general suelen ser usureros. Todos los códigos de descuento que aplican los organismos previsionales los aplican los organismos previsionales. Como vos decís, hay que tener cuidado porque ahora no hay más créditos ANSES. Entonces, que la gente no tienda a terminar sacando algún crédito en particulares de mala fe y que resulta en créditos usurales. No, porque te dicen, no, es una cuotita baja. Cuando querés acordarte, te cobraron el 500% de interés. Bueno, mirá, acá me diste pie para decir algo muy importante que la gente no sabe. Aquellos que entran en moratorias y que las cuotas de moratorias se terminan descontando de la jubilación, no crean que las cuotas de moratorias son... se congelan. La cuota de moratoria sube todos los meses exactamente igual y en el mismo porcentaje que se actualizan las jubilaciones. Están indexadas. Están indexadas, exactamente. Bueno, a ver, otra consulta más para Clarita. En abril de este año cumplí 65, tengo 32 años, trabajando en el donde estoy y no me quiero jubilar. El consorcio no puede obligar a jubilarme. ¿Qué debo hacer? Y en realidad la intima. Si este es un señor, si tiene 65 años, que es la edad jubilatoria y tiene más de 30 años de aportes, sí. De aportes, sí. El consorcio lo intima, seguramente... ¿Se puede quedar hasta los 70? No. ¿No? Bueno, ámbito privado, sí, existe la posibilidad de los 70 años, pero acá lo que se va a dar es esto. La edad mínima requerida son 65 años. La edad máxima en el ámbito privado son 70. Lo que va a hacer el empleador seguramente es intimarlo a que inicie la jubilación, dándole un plazo de un año para que la jubilación se concrete, pero el señor lo que puede hacer ahora, antes de recibir ese telegrama, decirle que él desea, que él opta por quedarse hasta los 70 años.